En primer lugar, agradecer a la ministra de Industria que se haya desplazado hoy hasta Valladolid para interesarse por una empresa, que es Made, con la que llevamos trabajando mucho tiempo. La principal preocupación de la Junta, y ahora compartida por el Ministerio y por el Gobierno, es que tenemos que mantener el empleo en esa zona, en la zona de Medina del Campo. ¿Qué ha sido desde siempre la principal preocupación del Gobierno regional? Saben que se planteó un edistintivo, que la empresa se iba a cerrar, y lo primero que se consiguió es que no se cerrara la empresa, que ya no es poco, y que los trabajadores siguieran en activo y no se fueran a la calle. En definitiva, se está trabajando ahora mismo, y como digo, creo que los resultados de la reunión han sido muy positivos, pues está trabajando con varios empresarios, que están interesados en principio en mantener ahí una actividad, tienen que hacer una serie de inversiones, y lo más interesante yo creo es que ambas administraciones vamos a colaborar para poner a disposición de esos empresarios, cualquiera que sea, pues todo tipo de ayudas que en este momento dispone tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Junta de Castilla y León, con el objetivo, como digo, de mantener ese empleo y esa actividad industrial en Medina del Campo. Yo creo que es muy importante en estos momentos, por la situación que viven los trabajadores de MADE, que también de alguna manera solucionemos, aunque sea transitoriamente, no su continuidad, que es lo más importante en una empresa, sino también sus problemas económicos, y en ese sentido creo que se puede, pues la delegada del Gobierno va a hacer unas gestiones para ver si el Fogasa puede hacerse cargo ya del pago de los salarios, que ahora mismo yo creo que es lo que más apremia a esos trabajadores de MADE. Y también me permite el ministro, aquí en Castilla y León estamos muy preocupados por Vestas, por la empresa que está en Villadangos, que ahora mismo tiene, bueno, ya se han terminado unos contratos de 120 trabajadores, todavía tiene 380 trabajadores, que ahora mismo están muy inquietos porque no saben cuál va a ser el futuro de esta compañía. Como saben es una multinacional con sede danesa, y yo me dirigí a finales del mes de julio, bueno, casi a mediaos, a la persona, al CEO de la compañía, para tener una reunión con él y ver cuáles eran las intenciones de Vestas. Hasta este momento no ha podido materializarse esa reunión porque la propia compañía no se ha sentado. Y también es otra de las cuestiones que hemos hablado, yo creo que es importante que el propio Gobierno de España va a sentarse con Vestas y nosotros también estamos dispuestos en cualquier momento que la compañía lo estime estar con ellos y con el Gobierno porque también nos preocupa muchísimo el que esta compañía haya decidido llevarse parte de la producción a China y sobre todo la inseguridad y la falta de interlocución que está teniendo ahora mismo Vestas con la Junta de Castilla y León. Pero que sepan que ya llevamos tiempo trabajando, intentando, lo primero claro, es ver qué intenciones tiene la empresa y hasta este momento es que de manera oficial las desconocemos. Y yo creo que esta colaboración entre el Ministerio y la Junta también es fundamental porque estamos muy preocupados por el tema de Vestas en León. Gracias.